La vuelta fue muy dura por el tema del parate que tuvimos, como decís vos, seis meses. Pero bueno, creo que de a poco vamos volviendo y tomando ritmo de juego. Y bueno, el ritmo de entrenamiento, de a poco lo vamos logrando. Estamos entrenando mucho, mucho. Estamos entrenando todos los días de la semana. Ya vamos casi por la cuarta semana, con entrenamientos muy intensos, de pelota, de pesas, intercalando. Y bueno, estamos cada vez más cerca de las competencias. Ahora en diciembre arranca la Copa Ucla, que es el primer desafío que tenemos. Tenemos muchas expectativas de poder hacer un buen papel. Así que nos estamos preparando, preparando el equipo, encontrando esta identidad del grupo que nos va a caracterizar. Y a la espera, a la espera de que pasen los días para poder volver a competir. El objetivo a corto tiene que ver con, primero, que el equipo esté, como te decía antes, homogéneo. Que esté en condiciones de entrenar, porque después de esta pandemia, que es algo que nunca había pasado, estamos trabajando mucho en eso, con el preparador físico, con los kinesiólogos, para que estemos en condiciones de entrenar y de poder jugar. Ese es un primer objetivo a corto plazo. Ya más a largo plazo tiene que ver con que nos vaya bien en esas competencias. Estamos pensando que queremos ser protagonistas de esta liga. Y pensando más a largo plazo, que muchos de estos chicos que hoy están jugando con nosotros, se puedan insertar en lo que es el volei de alto rendimiento en Argentina. Nosotros tenemos un promedio de 20 años. La verdad que son chicos para la competencia. Pero bueno, un objetivo nuestro es que ellos se puedan incorporar y se puedan insertar en la competencia de alto nivel.